Adentro En el mar de Cupido pescan las damas Con anzuelos de plata y de oro la caña En el mar de Cupido pescan las damas Con anzuelos de plata y de oro la caña Vámonos al prado mi vida que hay mucho que ver Mujeres a caballo y los hombres a pie Vámonos al prado mi vida que hay mucho que ver Mujeres a caballo y los hombres a pie Da vuelta mi vida, da vuelta otra vez Porque este prado tiene derecha y revés Porque este prado tiene derecha y revés Segunda Adentro Tiene la ñata mía un diente menos Por ese portillito nos entendemos Tiene la ñata mía un diente menos Por ese portillito nos entendemos Otra vez al prado mi vida Vámonos donde, donde la luna nace Y el sol se esconde Da vuelta mi vida, da vuelta mi vida Da vuelta mi vida, da vuelta y veme Estas señas que te hago, niño entendeme Estas señas que te hago, niño entendeme